Ruth, Rebeca tiene 16 meses. Rubén, Raúl tiene 3 meses. Y vamos a intentar subir a un autobús con niño y carro. Para vosotros es... Pues una auténtica odisea. Difícil. Más que difícil, prácticamente una carrera de obstáculos. Llega a nuestro autobús y simplemente vean y escuchen. ¿El carrito puede pasar tal cual o...? Ahora actualmente tendría que ir recogido. ¿Tenemos que recogerlo? Pues nada, a ello. Demasiadas cosas. ¿Tú te sientes seguro para subir al autobús con estabilidad? Ahora mismo no. ¿Y tendrías que pagar? Sí, claro, ahora tengo que pagar. ¿Qué mano? Pues con la que suelta al niño en el suelo, tener que pagar. ¿Y ahora dónde pone el carrito y al niño? Pues vamos a intentar averiguarlo. Eso digo yo. Bueno, el niño llora, tú no entras en el pasillo. Esto es muy, muy, muy complicado. Para vosotros eso es estresante, que tenga que plegar el carro. Sí. Porque luego se va acumulando minutos, minutos y los pasajeros se quejan, porque llegan a estar de las paradas. Siempre te pone un poco, cuando vas justo de hora, pues siempre, como tú dices, estresa un poco. Ya lo has conseguido. Vamos a intentar, mira, tienes un sitio libre. Podrás sentarte con tu carro estrecho aquí. Ahora mismo si el autobús se mueve, la estabilidad. Pues sí, mal. Oye, Martín. Siéntate. Una norma, la de cerrar el carrito infantil al subir al autobús, solo vigente en algunas ciudades como Madrid o Zaragoza. Porque en otras, como Palma de Mallorca, San Sebastián o Barcelona, la cosa cambia. Yo he subido con el carrito. Barcelona, San Sebastián, Gijón, Logroño, Jerez, Valencia. ¿Alguno me dejo? ¿En Madrid de momento? En Madrid de momento no, pero posible es posible. Técnicamente los autobuses están preparados. Tienen el piso bajo, tienen la plataforma central y lo que ocurre es que solo hay canceladora al principio. Entonces, como tienes que picar, no puedes entrar por el medio, que sería lo más lógico. En el sitio en el que hay más espacio, que no se molesta a los demás viajeros. ¿Cuántas veces al día puedes llegar tú a hacer esto? Pues hasta tres, cuatro veces. ¿Y no siempre hay asiento? No siempre. ¿Y cuando te quedas de pie? Pues hay que estar con el cochecito y la niña en brazos. Porque hay pocos caballeros que le ceden el asiento para poder quedarse así ahí. Seguimos nuestro particular viaje y claro, tanto pliegue y despliegue de carrito retrasa el horario del autobús. Los pasajeros comienzan a quejarse. Que no llego tarde a mi trabajo, ¿eh? ¿Señora? Que llego tarde a mi trabajo. Hay que esperar a que suba. En cuestión de seguridad coinciden casi todos, padres, viajeros y conductor. El seguro es que vaya muy en el carro, pero el problema, si me imagino que estriba en que se junten tres carros abiertos. ¡Pasen, pasen! Cuidado, no se caigan. Esto es otro problema, ¿no? El carro en medio. Pues sí, muchas veces no hay más remedio que dejarlo donde hay sitio. Aquí también estaría molestando a la persona que esté aquí sentada. Y aquí el peligro no solamente es del niño, sino también de los otros viajeros. Los viajeros, sí. Más de dos años lleva María intentando que la norma cambie. Junto a otras mujeres ha llegado a recoger 3.000 firmas. Porque para esta madre la solución es bien sencilla. Pues que se considere a las personas con carrito personas con movilidad reducida. Y en ese caso podrían utilizar los autobuses de piso bajo como si fueran una silla de ruedas. Así las cosas para estos padres, solo queda esperar que el reglamento se modifique. ¿Te echo una mano? Por favor. Venga. A ver, ahí. Y ahora tendrías que desplegarlo, claro, ¿no? Sí, hay que desplegarlo. No sé. ¿Te cojo el niño mejor? Ok. A ver, bueno. Si yo hoy no hubiese estado, ¿cómo hubieras hecho esto? ¿Eh? Pues yo creo que ya tenemos manía para hacerlo. Maña, ¿no? Sí, maña. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Te dejo a tu hijo. Gracias.